¿Quieres ganarte 100 dólares? Súper sencillo, solamente aquí abajo tienes que comentar qué parte de este contenido es el que más te gustó y ya estás ready, deja tu Instagram y escríbeme mucho porque si te seleccionamos te vamos a escribir directo por DM Estos 100 dólares van a ser tuyos mientras más comentes y más taggeas Pero mientras tanto son míos No, 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 no están taggeando, no están comentando Ah, pues taggea entonces para que te lo gane Una pizca de picardía Dos tazas de información Tres cucharadas de entretenimiento Y Jessica al gusto La receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto Y ahora poniéndolos en serio A mí me gusta, yo he aprendido con los años que no era así Yo casi siempre todo me lo callaba, me lo tragaba Dejaba como que todo explotara Y yo entendí que la falta, entre comillas, de transparencia y honestidad Hace que la gente te ve hipócrita ¿Por qué lo dices? Gatica de María Ramos, te explico Y voy a esto para la persona que voy a continuar a presentar en unos minutos Un ejemplo, a mí me pasaba una situación y yo aguantaba Y aguanto, y aguanto Y viene una chica y me insulta y yo aguanto, y aguanto Esa aguantadera es donde la gente no te ve real Correcto O como que tú no drenas O te ve débil Exacto Y yo en esta oportunidad en mi vida Aprendí a que como trabajo en los medios de comunicación Uno debe ser transparente Y o con respeto y con cuidado Contar las cosas que no lastimen tu familia Pero contar las cosas que te están pasando Para que la gente sepa lo que vas viviendo Exacto Hoy en la mañana Nosotros, Eric, mi productor y yo Tuvimos una citación Por el caso de Caíto y la Chácata Y trajimos a nuestro abogado Nelson Peralta Abogado criminalista Penalista Para poner al día la situación Porque cuando salimos de ahí Había personas grabándonos Entonces, antes de que salga una información Como hice una intro al principio Yo quiero en esta oportunidad en mi vida Hacer las cosas bien Y que lo que vaya pasando con el caso Pues vayan sabiendo Y hacer lo mejor que sea Para llegar a un acuerdo bonito y decente Bienvenido Nelson Exacto Buenas tardes a todos Los Radio Escucha Y la comunidad en YouTube Como bien estableció Jessica Hoy en día tuvimos la primera cita De lo que fue el conflicto Que se suscitó aquí De manera fortuita Entre la Chácata Y alias Caíto Sucede que el día de hoy Estuvimos por allá A la hora exacta Que se notificó Entonces, en esa particular Estuvimos El magistrado vio Que hacía falta Una de las partes A las cuales se le había citado Entonces, por ende Ya el expediente quedó un poco cojo Entonces, nos dio algunas directrices Que teníamos que llevar Pero no se pudo conocer la cita No por nosotros Nosotros estamos no completos Estamos prestos Para el día que la Fiscalía entienda Volver De hecho, agendaron una nueva cita El día 8 de agosto En horas de la tarde Y allí estaremos Vamos a estar preparados Para defender al programa A Jessica como persona física Y también al productor Eric Y adelantar en la otra parte Que nosotros no tenemos Que ocultarnos Ni siquiera tienen que volver A citar Nosotros vamos a dar el día Y la hora que el Fiscal Indicó Y nosotros vamos a salir Airosos de ese proceso Cualquier información Nelson Que quieras agregar Si alguno de ustedes Tiene alguna pregunta Que le quiera hacer Antes de De esa actualización Si usted sabe Licenciado Que a mí me gustaría saber El tema de la Chácata Como ya la Chácata Es la primera persona Implicada en el hecho ¿Qué pasaría de la Chácata No tener ninguna presentación? Bueno La Chácata No sabemos Si fue notificada Legalmente Porque No es lo mismo Tú Querías que te encontrara Una persona Pero si tú no notificas A esa persona Entonces esa persona No tiene conocimiento Ni la formalidad Que sugiere Lo que son Estos procesos judicial Entonces puede ser Que ella lo sepa Por que alguien Lo haya comentado En un post En Instagram O lo que sea Pero eso no es formal La formalidad Es que le notifique Y si esa persona No está residiendo En territorio nacional Entonces ellos deben De notificarle En el extranjero ¿Cómo se notifica En el extranjero? Bueno En el extranjero Se notifica Haciendo una notificación A un departamento De la Procuraduría General De la República Entonces ellos A través de Cancillería Le hacen llegar La notificación Que deben de tener Un domicilio O por lo menos Tener una idea Del domicilio De esa persona En el extranjero O si no Le notifican allá En una oficina Lo hacen público A través del correo Allá en el país Del extranjero Que se encuentre Entonces ya eso Valdría como una notificación En el extranjero Por domicilio de conocimiento ¿El querellente Que quiere? ¿Qué pide? ¿El querellente Que pide? No, no Lo que todos los querellantes Piden El querellante Lo que quiere dinero Una remuneración Económica No lo digo yo Lo establece la querella Que ellos están solicitando Unos tres millones de pesos Por esta situación Ok El licenciado Ya por último Discúlpame Rosa Ya por último El licenciado De hacerle La debida citación A la chácata Y que encontrase En su domicilio En Estados Unidos Donde quiera que se encuentre Y no tiene Una presentación Aquí en el caso En la República Dominicana ¿Cuál sería la sanción Para la chácata? Si de venir a la República Dominicana Le estarían dando Una orden de arresto Sí, bueno Es una especie De orden de arresto Se le dice conducencia Cuando tú eres ejercitado A un acto procesal Judicial Y te notifican Correctamente Debidamente En el procedimiento Que debe de hacerse Como yo establecí anteriormente Y tú no compareces Pues es una conducencia Una especie De orden de arresto Te pueden detener Y te hacen comparecer Donde el fiscal Entonces si esta persona Está en el extranjero No van a salir Al extranjero A perseguirlo Sino que le ponen Una alerta migratoria Que cuando pise cualquier Embajada Del país Entonces ahí lo pondrían Bajo arresto Para remitir Solo al fiscal Apoderado del caso Abogado Esa es la accionaria ¿Por qué en la demanda Que están estableciendo Están estableciendo A Jessica como físico A Eric Y también A RCC Media Conjunto al equipo De Jessica en Punto O sea El estafo De Jessica en Punto ¿Por qué? ¿Se puede hacer Ambas solicitudes De querellas? De querellas Es posible Una querella Puede imponer Hasta 100 querellados Incluso yo tengo Un proceso En Santiago De una agencia famosa Que estafó A un sinnúmero de personas Y yo represento Casi 100 personas allí O sea Es totalmente válido Pero la estrategia De ellos Es Como dicen En el buen Sibaeño Traer por los cabellos A la figura A quien A la rating ¿Quién es? Entonces la persona física De Jessica en Punto Entonces Es simplemente Eso es lo que han tratado De darle una connotación Podríamos decir Un populismo penal Como nosotros llamamos De llevar todo esto De los procesos judiciales A las redes sociales Que hemos tratado De una manera Que no se haga esto Porque los procesos judiciales Deben de ventilarse En los tribunales No llevarlo a las redes sociales Como la parte que Ya antes Ha querido hacer Con un sinnúmero de posts Que ha subido a sus redes sociales Que simplemente Es el único objetivo De tratar de darle Algo que tenga Hay que recordar Que el creyente No sabe más de ahí O sea No le pidamos mucho a eso Ese tinte y ese daño Y el tiempo Más o menos aproximado Que puede durar Ese proceso O sea Bueno Bueno eso es incalculable Por ejemplo Yo siempre he establecido Que en derecho No es igual que la matemática En el derecho Uno más uno Nunca va a ser dos O siempre no va a ser dos Eso es impredecible Como puede tardarse Un año Pero con relación a la cita No se va a tardar tanto Porque la cita Es una cita conciliatoria Si ya no hay una conciliación Entre las partes Van a tener que dirigirse A la jurisdicción Ordinaria Que es el tribunal penal De la jurisdicción Que nos corresponde Con relación al domicilio Y entonces Elaboró su querella Y a ellos Desearle suerte De que su querella Tenga éxito Que lo dudo mucho En este caso Yo porque no No quiero como Yo misma preguntar Mejor de los casos Peor de los casos Bueno En el mejor de los casos Ellos están perdiendo su tiempo Y en el peor de los casos También ellos siguen perdiendo su tiempo O sea que no Creo que el abogado Está en excelencia Están perdiendo su tiempo Yo honestamente Entiendo que hay cosas Que no puedo dar detalles Ni nada Pero siento que El fiscal Fue muy en excelencia Cuando estuvimos ahí Todo fue de manera correcta Hubo la disposición 100% De hacer las cosas bien Pero como tú bien dices Siempre hay como Sí Como notas discordantes Sí, siempre se da Pero Enaltecer El trabajo de la fiscalía Total El magistrado Que ahora no recuerdo su nombre Fue una persona muy imparcial Una persona muy respetuosa Le dio a cada quien Su espacio Para poder Tener una participación Y entendemos que eso Al final es lo que Los abogados Por lo menos buscamos Y la sociedad Un caso Un caso así De pérdida de tiempo ¿Cuánto tiempo Es lo máximo Que puede una persona Luchar Por? Bueno Con relación a este tipo de casos Bueno Estaba hablando fuera de cámara Yo llevo tres años Con Alexandra Te estoy dando ya Por lo menos un avance De lo que pudiera pasar Lo que pasa es Que son varias etapas Son varias etapas Tenemos primer grado Tenemos recursos de operación Y tenemos recursos de casación Y en el peor de los casos Corte Suprema Exactamente Hasta el tribunal Constitucional Si se tocan Algunos puntos fundamentales ¿Y qué sucede? En primer grado Yo estimo Que un proceso Aproximadamente Te dura un año Pero fácilmente En la corte Te dura otro año Pero en la Suprema Solamente para fijar audiencia Fácilmente tarda un año Y para que tenga la sentencia Otro Entonces el proceso judicial Establece Que en menos de cuatro años Tú tienes que resolverlo Porque si no Entonces Y si tu abogado Le da gripe Y dice que tuvo COVID A mí me pasó Con acrobarte Que pasamos De primera instancia Luego casación Un corte de Suprema Yo pasé por todo Yo me sé todo el proceso Me falta nada más El anillo de abogado Y el título Pero realmente Si tengo Basta experiencia Y me doy cuenta Que siento que La justicia La justicia dominicana También le presta atención A casos Minoritarios De cero importancia Y no le da A lo realmente importante Lo que debería darle Nelson Una pregunta Si a Jessica Le están pidiendo Tres millones de pesos ¿Qué piden a la chácata? No Ellos lo hacen en conjunto ¡Un batazo! Y ellos lo hacen en conjunto O sea, ya no establecieron En su carella Una informalidad Solicitan tres millones de pesos Pero no le dan Como la participación A cada quien Y Casi digo algo Pero no quiero Dentrerme mucho En el proceso Para que ellos no arreglen Su carella Pero Déjalo así Gracias Nelson Gracias por tu representación Gracias por todo En la medida que vaya pasando Las cosas Le vamos a ir comentando Números para las personas Que también quieran contactarte Donde pueden contactarte Redes Adelante Sí, mi Instagram Me pueden encontrar Como Nelson MPF Y mi número de contacto Y WhatsApp Es 849-353-9616 Y estamos a la orden Ok, para cerrar Puedo hacer una pregunta Jefa Déjame ya tocar el control Que es nuevo Exacto Ponerse una pregunta Bien seria Bien seria Tú estás soltero Recuerda que si te gustó Nuestro contenido Es fácil Activa la campana De notificaciones Da like Suscríbete Y tú te puedes ganar Esos 100 dólares Pero si no te lo ganan Entonces No, tuyos